Buenas noches, un gusto estar con usted. Muchas gracias, igualmente, buenas noches. ¿Qué significa el haber recibido hoy esta presea La Gaviota? Híjole, pues es un compromiso aún mayor con la comunidad, con el auditorio, con la gente que siempre ha seguido mi carrera, y sobre todo en estos tiempos tan complicados que vive el país, pues un aliciente para seguir adelante y para estar unidos como sociedad, como mexicanos, porque es la única manera que podemos superar nuestros problemas. Es un enorme orgullo ser reconocido por los premios internacionales Gaviota y me compromete a hacer un trabajo de excelencia todas las mañanas en el radio. La pregunta obligada, ¿se tienen que democratizar los medios de comunicación o simplemente es un capricho el que se está exigiendo? No, yo creo que es una demanda justa. Creo que los medios tienen que ser todavía más democráticos. No porque no lo sean, hay muchos medios muy democráticos, y no necesariamente porque no sean independientes. Yo creo que la independencia juega un papel muy importante, pero la democracia es todavía un valor mucho más alto que cualquier otro instrumento con el que contáramos los mexicanos para mejorar nuestro nivel de vida. Yo creo que los medios efectivamente necesitan ser más democráticos, pero yo creo que hay muchos periodistas que en el pasado abrieron camino a través de la radio, a través de algunos programas de televisión. Y lo que tenemos que hacer es seguir esa brecha, seguir abriendo ese camino y llegar a mayores niveles de apertura, a mayores niveles de pluralidad en los medios de comunicación. Yo creo que sí nos falta caminar más, pero creo que se ha caminado bastante en nuestro país en ese sentido, a diferencia de lo que eran los medios en 1970, por ejemplo, o en 1980. Creo que a 20 o 30 años de distancia hemos avanzado un buen trecho y hay que seguir avanzando más.